Hoy vamos a hablar sobre la confesión. Vector, no sé qué es lo que me pasa. Desde que mato a personas las veo en sueños y... Desconfío de toda la gente a la que robo. Hago tantas cosas malas que no sé qué me pasa. Vector, ya no puedo vivir así. ¿Qué cree que me pasa? Doctor, por favor, haga algo. Llevo una hora hablándole. Deja de escribir y dígame qué me pasa. Doctor, ¿qué me pasa? Pues... Mirando mis apuntes y haciendo un largo análisis de lo que me has contado, no tengo ni idea de lo que te está pasando. Pero, ¿sabes qué? Serán 200 euros. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. I'm your host, Pablo Fernández. En el anterior episodio que iba sobre el pecado, si no lo has visto aún puedes pinchar aquí en mi frente para verlo, os propusimos iros a confesar. Pero claro, quizá haya alguien que no sepa cómo hacer una buena confesión. Lo que hay que decir en primer lugar es que es cierto que hay problemas para los cuales sí es necesario ir a un psicólogo. Pero como hemos visto en este corto, hay muchas personas que tienen miedo de confesarse con un sacerdote e intentan aliviar su conciencia yendo a un psicólogo. Pero con quien tienen que arreglar sus problemas es con... Dios. Hay cinco requisitos para hacer una buena confesión. El primero de ellos es hacer un examen de conciencia. Pero tranquilo, no hace falta estudiar. Antes de confesarnos debemos examinarnos para saber en qué hemos caído. Lo siento, Dios mío, porque una vez pensé mal de Pablo y le pegué. También le insulté sin motivo en su propia casa. Y le traté fatal cuando me aconsejaban sobre el coche. Señor, te pido perdón porque el otro día hice que Luis se cayera al suelo y se rompiera la nuca. Bueno, realmente no fue para tanto. Eso me ha doido mucho. ¡Eh! ¿Qué haces aquí en mi cabeza? ¡Largo de aquí! Bueno, vale. Estuvo muy mal, perdón. También dejé que se quemara vivo cuando organizamos la barbacoa. Y también reaccioné muy mal aquella vez que me pegó. El segundo es tener dolor de nuestros pecados porque ofenden mucho a Dios. No es simplemente romper con una regla, es romper el corazón de Jesús. Debemos por ello sentir un verdadero arrepentimiento por nuestras faltas. El tercero es tener propósito de enmienda, es decir, no querer volver a pecar ya que sabemos que hacemos daño a Jesús. También me confieso de haberme pegado con un amigo. Y también de jugar mucho al móvil en la iglesia. Y nada más. Muy bien, hijo mío. ¿Y tienes firme propósito de no volver a cometer estos pecados? Sí, sí, sí. El cuarto es decir nuestros pecados al confesor. Yo me confieso directamente con Dios. Pues lo siento mucho, pero Dios no quiere que nos confesemos directamente con Él. Él mismo ha instituido el sacramento de la confesión. Quiere que nos confesemos con un sacerdote que en la confesión es el mismo Jesucristo. Un sacerdote. Solo un sacerdote y nada más que un sacerdote puede dar el perdón de los pecados. Perdone, ¿me podría confesar? Esto es una biblioteca. Perdón, perdón, perdón. ¿Me podrías confesar? Hay que tener confianza de que el sacerdote, que en ese momento es el mismo Cristo, siempre guardará el secreto de la confesión bajo pena de ser excomulgado. ¡Vamos! 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 ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿No querías hablar? ¿No querías hablar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ventejas, un juego! ¡No! ¡No, que ya solo tenía sentido! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, que se sabe. ¿Quiénes soy? ¿Quién más da a quiénes se hagan? ¿Quién se nos conoce? Tú ya sabes quiénes somos, lo que queremos es que nos digas, dinos los pecados de la última persona que se confesó contigo Soy un sacerdote que a todo digo no fuera... ¡Tú ya sabes quién queremos conocer! No, 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 no... ¡Pablo, pues te vamos a hacer tanto daño que desearás no haber nacido! Me da igual lo que me hacéis, me da igual, me da igual... ¡Te vamos a hacer tantas cosquillas que te harás pis encima! ¡Que voy a quitar los cafetines! ¿Sabes de estos dedos? ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¡Te vamos a dejar sin postre una semana entera! ¿Qué era postre? ¿Helado? ¿Qué tipo? ¿Fresa? ¡No! ¿Vas a hablar o qué? ¡Hasta la muerte! Me da igual lo que me hacéis. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Este vídeo parece una exageración pero en realidad es muy serio. Son varios los casos de sacerdotes que han dado su vida por no querer revelar el secreto de la confesión. Un caso, por ejemplo, es el de San Juan Nepomuceno, que fue torturado y finalmente asesinado, por no querer decir los pecados de la emperatriz a su celoso marido, ya que el santo era el confesor de ésta. También en la confesión tenemos que decir si nuestros pecados son veniales o mortales y si es mortal el número de veces que lo hemos cometido. Además, si tú vas a la confesión con un pecado mortal y lo escondes, cuando sales, sales con todos tus pecados sin perdonar y además con un pecado aún peor, un sacrilegio por no haber confesado bien. Y por último, la confesión no es válida hasta que no cumplamos la penitencia que nos imponga el sacerdote. Sí, tío, tienes razón. La confesión mola. Especialmente con la absolución general. Wow, 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 espera. Tenemos que decir exactamente cuándo es válida una absolución general. ¡Vamos a ponerlo! ¡No me da esto! ¿Por qué no salimos por la puerta? ¡Es imposible! ¡Ay, pinta americana! Bueno, porque voy a tener ahora mismo solo un beso. Muy bien, chicos, estáis arrepentidos. Mira, tenemos muy poco tiempo. Si salimos de aquí, todos nos tenemos que confesar de nuevo. Os absolvo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La absolución general solo puede darse en casos de necesidad extrema, como por ejemplo un avión que está a punto de estrellarse o un barco que se va a hundir cuando no hay tiempo para confesarse uno por uno. Como ha dicho el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Lo que os recomiendo esta semana es que compartáis este maravilloso don de la confesión con vuestros amigos, animándoles a que se vayan a confesar. Ya estamos llegando al final de este programa. Os animo a compartir vuestras historias de evangelización aquí en nuestra página web, donde también podéis descargar los programas de Catholic Staff en alta calidad. Además, podéis haceros amigos y acceder a contenido exclusivo. Por ejemplo, grabaciones detrás de las cámaras o ver los vídeos antes de que se cuelguen en YouTube. Tampoco te olvides de seguirnos en Twitter y en Facebook para ayudar a evangelizar al mundo. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima.